Spotlight La inclusión en la salud, la inclusión en el entorno laboral, si nosotros logramos que todos esos miles de panameños en lugar de estar encerrados en sus casas y sin una posibilidad de trabajo y de educación, los llevamos a ser parte de nuestra sociedad, le quitaremos una carga a las familias, le quitaremos una carga al Estado y tendremos más personas felices y productivas en el país. ¡Qué gran cantidad de gente está aquí celebrando con nosotros! Muchísimas gracias a todos los organizadores, ha sido muy importante y lo más importante es ese mensaje importante de inclusión, en donde ante los ojos de Dios todos somos iguales y ese es el mensaje que quiero mandarle a todo Panamá, así que no tenemos el derecho de hacer sentir a nadie diferente o hacer sentir a nadie mal. Panamá abre tu corazón, comparte, da más y lo más importante, da paz, da paz y amor.